Móvil de emergencias En la colonia Brisa del Valle, en Tegucigalpa, las heridas fueron identificadas como Juana Emilia Zúñiga y Kelly Nicole Zúñiga, de 18 años. El reporte policial indica que las mujeres fueron atacadas por sospechosos que llegaron al lugar a bordo de motocicletas. Luego de protagonizada la balacera, se giró la alerta a través del 911, donde equipos policiales se desplazaron al sector. Ante la emergencia, ambas afectadas fueron movilizadas en un vehículo particular al hospital escuela. Se informó que Juana Emilia Zúñiga presentaba al menos cuatro impactos de bala, entre ellos uno en el abdomen. Anoche se informó que varios sospechosos ingresaron a las instalaciones de la vía campesina en Tegucigalpa. Ante la alerta emitida al 911, varios equipos policiales llegaron al lugar para tomar nota de lo ocurrido. Se conoció que algunas pantallas de televisión fueron dejadas tiradas en el patio. Según el reporte policial, desconocidos irrumpieron en el lugar con violencia. Anoche el personal de investigación levantaba pesquisas para dar con los sospechosos. El conductor de un vehículo ayer se volcó aparatosamente tras perder el control del volante en la aldea El Tablón de Tegucigalpa. El ocupante fue identificado como Enrique Matamoros y junto a él viajaba una hija de 14 años que resultó lesionada. El carro se precipitó a una hondonada y por suerte quedó guindado en unos árboles. Según datos recabados, la menor fue llevada al materno infantil, mientras que el conductor salió ileso. Un motociclista se accidentó la noche del viernes luego que perdió el control y rodó sobre el pavimento en el anillo periférico. El hecho ocurrió en el sector del Molinón, a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa. El reporte establece que el afectado impactó contra una apertura que tiene la alcaldía capitalina para la ampliación de la vía sin ninguna señalización. El joven que viajaba solo en estado crítico fue movilizado en un carro particular al hospital escuela. Anoche la motocicleta aún permanecía en poder de la seguridad privada. En la caseta de vigilancia de residencial Saraengla, frente a donde ocurrió el percance, el llamado es puntual para que familiares lleguen a reclamarla. Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento policial en el sector de Guaymaca, ayer se reportó la captura de dos sospechosos. Los arrestados fueron identificados como Edilberto Adrián Silva Bonilla, de 54 años, alias Betío, y Luis Alfredo Contreras Sánchez, de 33 años, alias El Flaco. La operación policial fue ejecutada por agentes asignados a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Según el reporte investigativo, los ahora capturados supuestamente pertenecen a una banda dedicada a la venta y distribución de droga al norte de Francisco Morazán. Asimismo, agentes que participaron en la detención detallaron que alias El Flaco actualmente gozaba de la medida de preliberación. Al momento de la captura se informó que los sospechosos fueron encontrados en poder de tres paquetes de hierba seca supuesta a marihuana, celulares y dinero en efectivo. Anoche la Policía Nacional reportó varias detenciones en Tegucigalpa y Comayaguela. La mayoría de los arrestos fueron ejecutados por faltas. Durante la noche continuaban los patriajes de rutina en barrios y colonias de la capital. Escándalo en la vía pública, faltas a la moral y consumo de marihuana son las infracciones más comunes. Una mujer resultó gravemente herida anoche al ser impactada por el conductor de un vehículo en el anillo periférico a la altura de Residencial Honduras. La afectada fue identificada como Wendy Núñez Guerrero y según testigos, está embarazada. Se informó que la mujer pretendió cruzar por la vía y fue impactada por el conductor de un vehículo que rápidamente se dio a la fuga. En estado grave quedó tendida sobre el pavimento, siendo asistida por personas de buena voluntad. Al lugar llegó varios miembros de la Policía Nacional para resguardar el área y evitar que otros conductores pasaran los carros sobre su cuerpo. Minuto más tarde llegó la asistencia del 911, donde personal de Copeco la evaluó y la llevó de urgencia al hospital escuela. Pese a que el accidente ocurrió bajo el propio puente peatonal, vecinos del lugar dijeron ya no soportar los asaltos. Se detalló que a cada rato se escuchan los gritos de las mujeres cuando son asaltadas sobre el puente ante la indiferencia de los equipos policiales. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Reudales Maradiaga. ¡Buenos días!